Amparo Arrebato Amparo Arrebato Amparo Arrebato le llaman siempre que era vencosa Esa negra tiene fama de Colombia a Panamá Amparo arrebato le llaman la negra más popular Oye que a Amparo Arrebato le llaman la negra más popular Amparo Arrebato le llaman la negra más popular Oye que esa negra es sandunguera nadie lo puede negar Amparo Arrebato le llaman la negra más popular Y ella dice que la cucaracha ya no puede caminar Amparo Arrebato le llaman la negra más popular Oye hasta el Valle del Cauca Amparo Arrebato le llaman la negra más popular San Bumbia Amparo Arrebato le llaman la negra más popular Amparo Arrebato le llaman la negra más popular A pescar al río, oye que yo me voy pa' Juanchito a pescar al río Pa' Juanchito me voy a pescar al río, pero que bonito es Juanchito, Juanchito es lo mío Pa' Juanchito me voy a pescar al río, que yo me voy pa'l Valderrich y Rey Juanchito es lo mío, pa' Juanchito me voy a pescar al río Ven con Amparo al rebato a pescar al río, pa' Juanchito me voy a pescar al río ¡Viva Cali! 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 Gracias.